Maldita sea, no puedo creer que mi madre se haya trasteado sin decirme nada Y ahora como le digo a los chicos Vaya, vaya, miren quien ha regresado tan arrepentido Él se movió Se está moviendo tu maleta, ¿qué tienes ahí? Ábrale esa maleta, pobrecito No es buena idea ¡Es una buena idea! Ronald, ¿por qué la trajiste? Habla tú, Ronald ¡Encárgate! ¡Te engañaste! Te dije que no me trajeras Ahora todos ustedes pagarán las consecuencias Bye ¿Puedes creer que la película es basada en hechos reales? Y cuando están en la última vuelta, ese maldito sujeto adelanta a todo mundo y... Santi, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes eso en las manos? Tus ojos, Santi ¿Para qué fecha pizza, Feñez? Sí, claro, yo puedo organizar aquí y salirnos el fin de semana, ¿te parece? Sí, yo creo que el sábado... ¡Á, cállé! ¡Ten abnormos! ¡Aến ya! ¡Aến! ¡Aến. ¡Ah! ¡Hasta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay,!! Ay, ya terminé ¡Maldición, no hay papel! ¡Chicos! ¡Papel! ¡Un nuevo solo uno papel! ¡Papel, por favor! ¡Tengo la diligencia! ¡Chicos! ¿Alguien me escucha? ¡Santi! ¡Ay, que llegaste! ¡Pásame papel, por favor! ¿Qué haces para ir como un estúpido? ¡Pásame el papel, Santi! ¡Pásame el papel! ¡Santi, qué esperas! ¡Pásame el papel! ¿Estás ahí? ¡Santi! ¡Santi! ¡Maldito! ¡Me arrancaste la mano! ¡Santi! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, Dios! No puedo creer que esto sea lo único que me quedo para el mes ¡Es un negocio muy jugoso! ¡Excelentes ganancias! ¡Tú sabes! ¡Oh, malvisión! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, imbécil! ¡Es que no me vas, ¿o qué? ¡Pensé que había atropellado a alguien! ¡Oh, dinero! ¡Eso es mío! ¡Es mío, maldito! ¡Devuélvemela! ¡Au, dinero! ¡Binomo! ¡Haz lo tuyo! ¡Binomo es una plataforma virtual 100% confiable! La he venido utilizando ya hace un buen tiempo Y esto me ha ayudado a generar ingresos extras Lo que dice que mi capital sigue creciendo ¡Sí! Además, es muy fácil de usar Tú puedes obtener una cuenta beta con más de 10 mil dólares totalmente gratis Para que aprendas como yo Cómo realizar las operaciones de una manera rápida y confiable ¡Y no termina! También puedes tener una cuenta VIP con la que tendrás capacitaciones individuales Descuentos e incluso aumentar el porcentaje de ganancias sobre tus activos Y por último, tienen disponible 24 a 7 las operaciones Así puedes estar en cualquier parte del mundo disfrutando con tu familia Pero haciendo dinero como todo un empresario ¡Sí! No te preocupes, carnal También hay una ganancia para ti ¡Guau! ¡Toma! Y aquí abajo, en la descripción y en el comentario final te dejo toda la información ¿Qué esperas para invertir con mi amor? ¡Santi, ya! ¡Despierta! ¡Santi! ¡Santi, por favor! ¡Despierta! ¡Reacciones! ¡Santi! ¿Por qué no te despertabas? Te dijeron que me cuidaras porque todos los chicos se fueron ¡Santi! ¡Santi! ¿Estás bien? ¡Cabeza! ¡Me duele mucho! ¡Santi! Pero es que ¿cuántas veces no te grité para que te despertaras si no te despertaste? ¡Ay! No sé, Vale, pero es que me duele demasiado la cabeza ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué sucedió?! ¡Vale! ¡Ven! ¡¿Pero qué tengo?! ¡Ay! ¡Vale! ¡Papá, por favor, contéstame! ¡Papá! ¡Ay, si no puedes contestar rápido! ¡Júrate! ¡Júrate! ¡No contesta! ¡La mala fue transferida! ¡Sonde! ¡Contesta! ¡Contesta, por favor! ¡Papá! ¡No! ¡Puratín! ¡Contéstame, por favor! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, papá! ¡Papá! ¡Por favor, vengan rápido! ¡Aló! ¡Vale! ¡No te escucho! ¡Espera! ¡Ven! ¡Ven! ¡Por favor, rápido! ¡Ya vamos! ¡Estamos en el centro comercial! ¡Papá! ¡No, en serio! ¡Por favor! ¡Santi! ¡Tiene algo en los ojos! ¡Es muy raro! ¡Debes tener dolor de cabeza! ¡No! ¡Tiene algo en los ojos! ¡Los tiene blancos! ¡No! ¡Totalmente blancos con rayas negras! ¿Qué? ¡Santi! ¡Tienes los ojos raros! ¡Blancos y con rayas negras! ¿Cómo así que tiene los ojos blancos y con rayas negras? ¡Sí! ¡Por favor, papá! ¡Oiga, rápido! ¿Esto es una broma? ¡No! ¡No es una broma! ¿Cómo te voy a mentir con algo así? ¡Apúrate! ¡Papá! ¡Vale, déjate de bromas! ¡Ya vamos para la casa! ¡No! ¡Apúrate! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Créeme! ¡Es en serio! ¡Papá! ¡Vale! ¡No me estás mintiendo! ¡Papá! ¡No! ¡En serio! ¡Venga, rápido! ¡Por acá! ¡Sí! ¡Bye, bye! ¡Nos espero acá! ¡Vale! ¡Vale, ¿dónde estás? No sé qué me está sucediendo pero me acuerdo que no te va a hacer daño ¿Dónde estás? ¡Vale! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Tienes que ayudarme! ¡No sé qué me pasó! ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué mi cabello? ¿Mi nariz? ¡Vale! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Sal! ¡Por! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡No me estoy lastimando! ¡Tiene que ser un sueño! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Reacciona! ¡Ay! ¡Nariz! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Están pegadas a mí! ¡Au! ¡Por favor! ¡Tiene que ser un sueño! ¡Una broma pesada! ¿Dónde están los chicos? ¿La cámara oculta? ¡No sé! ¡Algo! ¡Au! ¡Vale! ¡Au! ¡Ayúdame! ¡No me siento bien! Vale No puedo creer que nos hayas hecho en ir del centro comercial a la casa Ay, ya conoces como es Vale Es tu hija, no es nuestra hija Es culpa de Santi, la dejé que la cuidara Eso te pasa a ti Por egoísta y no contratar a una niñera ¿Y tú por qué no le contratas a una niñera? ¡Exacto! Pues sí, incluso es mi mamá Mi mamá está en estos momentos con él Y hemos dejado a Vale con tu mamá Pero mi mamá no se hace responsable de tu hija Vamos a revisar y si es una maldita broma La voy a castigar, así no sea mi hija ¡Eh! ¡Santi! ¡Santi, ¿qué te sucede? ¡Están jugando ustedes dos meses en el pool y se bajan de ese balcón ya! ¡Santi, ¿qué te sucede? ¡Llígaros! ¡Punto a tiempo! ¡Santi, basta de bromas, ¿sí? ¡Esto es una broma! ¡Llígaros a tiempo para el final de ella! ¡Ay, Santi, por favor, basta! ¡No es gracioso para nada! ¡Así que, este niño... ¡Ale! ¿Qué? ¡Vale! 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 ¡Eso no era una maldita broma! ¡Santi se transformó en un payaso! ¡Vale! 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 ¡Vale!